Tres elementos de la Policía Municipal de Celaya fueron acribillados con armas de grueso calibre en una emboscada sobre el camino a San Martín de Camargo, en Celaya. Los cuerpos de los policías quedaron tirados a un costado de la patrulla y junto a ellos sus armas de fuego. A las 3 de la tarde se reportó una balacera en la zona norte de la ciudad. Más tarde, autoridades confirmaron que se trató de un ataque en contra de elementos de la Policía Municipal sobre el camino de Rancho Camargo, justo a la altura del fraccionamiento Quinta Santa María. De acuerdo con las primeras investigaciones, se sabe que los oficiales circulaban a bordo de una patrulla con dirección a la avenida Tecnológico, cuando se toparon de frente con hombres armados que viajaban en dos camionetas. El grupo armado comenzó a disparar contra los policías. De manera extraoficial, se dijo que estos eran policías federales que recién se incorporaron a la Policía Municipal. Los oficiales trataron de repeler la agresión, sin embargo, al verse superados, bajaron de la patrulla para resguardarse, pero fueron alcanzados por las balas. De forma extraoficial, se sabe que incluso se escucharon estruendos de supuestas granadas. Más tarde, la zona fue blindada por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.